¿Qué se mantiene normal en las zonas fronterizas de Jimaní y Pedernales, luego de que se vieran suspendidas las actividades comerciales por desacuerdo entre nacionales haitianos y dominicanos? Josefina Capellano se informa en directo que el ministro de defensa dispuso al reforzamiento por aire, mar y tierra, o aire y tierra de las zonas fronterizas. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Y también del gobernador de Anza Pitre. Eso es un área de responsabilidad con apoyo nuestro, pero de responsabilidad directa del Cefrón. Y lo que hicimos fue reforzar comunidades y oficiales destacadas en la tercera y quinta brigada de infantería. Otro de los detalles que ofreció es que en este momento el ministerio de defensa encabeza lo que es la operación escudo. Es una combinación interargencial entre la Fuerza Aérea Dominicana, la Armada de la República Dominicana y el Ejército para evitar cualquier tipo de trasiego o ilegalidad a través de la frontera, no solamente por tierra, también por agua y aire. Cualquier tipo de ilícito que se comete en la frontera terrestre dominico haitiana, pues buscamos con el reforzamiento de nuestra tercera, cuarta y quinta brigada evitar que eso suceda. Matos de la Cruz fue enfático al señalar que los militares se mantienen, que no tendrán ningún tipo de complicaciones, aquellos nacionales haitianos que retornen al país con su documento de identidad y su permiso respectivo para ingresar a territorio dominicano. Pero aquel que trate de hacerlo de manera ilegal, que sepa que encontrará al ejército, puede hacerlo por la puerta, por la montaña o por donde sea. Estarán los chequeos pendientes con todas las instituciones a nivel interargencial, incluyendo a Migración y Aduanas, así como Medio Ambiente, para evitar la depredación de la zona fronteriza dominicana. Es todo por el momento, regreso contigo al Centro de Noticias. Josefina, mil gracias a ti por este amplio reporte.